Alertan sobre incremento de casos de COVID-19 en infantes. Muchas familias cubanas han perdido la percepción de riesgo en relación con la COVID-19, por lo que el número de casos ha aumentado en los últimos días y más en las edades pediátricas. La doctora Denise Bello, especialista en medicina intensiva y emergencias pediáticas del Hospital Pediatrico de San Miguel del Padrón en La Habana, explicó que existe morosidad a la hora de acudir con los niños a los servicios hospitalarios. Para ello es preciso que la familia cumpla con las medidas sanitarias, especialmente en los hogares donde se reciban viajeros, principal fuente de contagio en ese grupo de edad. La doctora Denise Bello explicó que cuando un menor se confirma como positivo, se alerta de inmediato a la escuela o centro infantil, se realiza PCR a todas las personas vinculadas con él y la institución se mantiene bajo vigilancia. Radio Reloj. Radio Reloj. Radio Reloj. Radio Reloj.